Me acuerdo alguna vez de una baña ayer en el barrio, me acuerdo alguna vez de una baña ayer en el barrio contra el racismo, contra el fascismo y contra el puto capital Llegaron un montón de maderos en grilleras, llegaron un montón de maderos en grilleras Venían armados, venían todos puestos, venían dispuestos a pelear No habíamos andado ni siquiera veinte metros No habíamos andado ni siquiera veinte metros Y los baberos, los buen camperros, empezaron, empezaron a cargar Y si les molesta su fascismo apesta, seguiremos gritando libertad Y si les molesta su fascismo apesta, seguiremos gritando libertad Antidisturbios, solo tú das tanta leña Por hostiarnos, si hace falta te despeñas Tú nos hostias, nos insultas, tú nos llenas De chichones la sesera Tú cargarás, yo escaparé, dispararás, te apedrearé Solo tú cargás con furgoneta, que animal eres brutal, nazi, onal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!